Hoy os traigo la bibliografía 2D, que tiene un montón de ilustraciones. En particular, la de Dalí. Dalí se enamoró de su musa Gala e hicieron una casita allí en Portigat, a pocos kilómetros de Cadaqués. Pero estalló la guerra civil y tuvieron que marchar a París y posteriormente a Estados Unidos. Cuando la guerra finalizó, Franco le tendió la mano y él, que era político, le da igual derecha que izquierda, volvió y acabó su casita. También le regaló un castillo en Púbol a su mujer, cual la mujer puso una condición. Siempre que vengas tendrás que avisarme. ¿Por qué? Porque tenía ella un amante, pero no se quedaba corto, que él tenía una modelo transsexual que se veían diariamente. Cuando ella, su musa Gala, empeoró, él se fue con ella a cuidarla, pero ella murió y murió y sus restos quedaron allí en el castillo. Él empeoró también de salud y tuvo que volver a Figueras, de donde él proviene, donde tenía su taller, porque ahí había mucho más médicos y hospitales. Cuando su vida acabó, decidió quedarse allí, donde estaban sus obras. Gracias. Gracias. Gracias.